Bueno y precisamente para ampliar sobre este caso de represión que nuevamente vivieron campesinos y activistas en esa marcha contra la construcción del megaproyecto en suelo nicaragüense, conversamos a esta hora con la presidenta del movimiento renovador sandinista Ana Margarita Vigil, quien fue también detenida justo días previos a esa marcha. Un gusto saludarla señora Vigil. Un gusto Gustavo, muchas gracias por este espacio. Cuéntenos cómo estuvo en momentos usted también afectada por el desarrollo de la marcha, nos cuenta que días previos usted también fue detenida, como estas otras 12 personas, estos 12 campesinos. Bueno fueron, son eventos distintos y complementarios, primero desde el día anterior a la marcha fueron apostados tranques de policías alrededor de Juigalpa, que era la ciudad donde sería la marcha, y desde los lugares en donde el movimiento campesino iba a comenzar su movilización, el grupo más grande que venía de las colonias de Nueva Guinea y de Punta Gorda fue detenido en un lugar llamado La Lechera, donde estaban apostados cientos, cientos de antimotines con AK-47, cerrando el paso bloquearon con tranques de madera el paso para que los campesinos y campesinas no pudieran pasar. La dirigente del movimiento campesino del Consejo Nacional de Tierra, Lago y Soberanía, Francisca Ramírez, fue detenida ahí con todos los camiones y personas que venían de esa zona. También campesinos que venían del lado de Río San Juan fueron detenidos en el Tule y sin número y un complejo operativo policial violento para intimidar a los líderes y para evitar que lograran llegar. Nosotras que veníamos del lado de Managua fuimos detenidas desde el día anterior por la policía, que sin explicar por qué, no fuimos, no podíamos pasar hacia Juigalpa, dormimos la noche en la calle, con rodeadas de antimotines porque no nos dejaban pasar ni a pie, ni en carro, ni nada, completamente vedado nuestro derecho a la libre circulación. A otras personas les pasó lo mismo al día siguiente, el día de la marcha. Finalmente, en vez de hacer una marcha centralizada en Juigalpa, que fue impedida por este aparato policial de la familia Ortega Murillo, se hizo una jornada nacional de protesta en Nueva Guinea, en el Tule, en el Palmiahuaco, donde estaban, y los que lograron llegar también a Juigalpa. También hubo un grupo de líderes que no fue permitido, a quien no se les permitió salir de Rivas, en la otra zona del canal. También han denunciado, han denunciado también, señora Vigil, una serie de agresiones físicas contra los campesinos. Sí, hubo violencia física y maltrato en la zona del Tule. Tenemos evidencia, video, balas en la comunidad de la Conquista. Hay personas golpeadas, hubo detenidos en Juigalpa y en el Tule. Ya fueron, la presión popular fue bastante grande, así que ya fueron soltados, pero lo que vemos aquí es una decisión del régimen de la familia Ortega Murillo de Ir contra todo. Ir de frente contra el movimiento campesino y, en efecto, yo coincido con la participante de la marcha que entrevistaron, demuestra miedo. Demuestra la realidad del régimen de la familia Ortega, que es que ellos ya perdieron la calle. Ellos perdieron la simpatía popular desde hace muchos años y perdieron el control de la calle, que ha sido ganada por el movimiento campesino, el movimiento social más beligerante en los últimos años en Nicaragua. Acompañado por el resto de movimientos sociales del país, el movimiento de mujeres estuvo presente en la marcha. Líderes del movimiento de mujeres fueron también detenidas. Conmigo iba Salia Solí, del movimiento autónomo de mujeres. También líderes ambientalistas están en esto y, obviamente, el espacio amplio en el que yo pertenezco, el Frente Amplio por la Democracia, también apoyando esta causa que es una causa nacional y sin colores partidarios. Es una causa azul y blanco que es el color de la bandera nacional y por eso estábamos todos juntos en esta protesta nacional. Señor Vigile, también, ¿qué información o qué conocimiento tiene del desarrollo del proyecto? ¿Está encaminado, está construyéndose, están adelantados lo que tiene que ver con en el proceso de expropiaciones también de algunas zonas por donde pasaría este canal interoceánico? La concesión canalera fue aprobada en junio del 2013 en un proceso expedito inconstitucional y se le otorgó esta concesión a una empresa que había sido creada seis meses antes en Gran Caimán. Imagínense, pues la obra de ingeniería más grande que se iba a hacer en América Latina estaba en manos sin licitación de una empresa creada, de maletín creada seis meses antes. Así que obvio que hasta el momento no ha comenzado ninguna construcción. Sin embargo, el gran problema, además de la amenaza del canal, es la concesión canalera. La ley de concesión establece plenos derechos de esta compañía y quienes están detrás de esta compañía que nosotros creemos que es la familia Ortega Murillo, de hacer cualquier cosa en cualquier parte del territorio nacional sin pagar impuestos, confiscando las tierras y sin informar cuáles son las fuentes de financiamiento. Es decir, esto puede ser una cenerenda lavandería. Entonces, más allá de la construcción del canal, estamos hablando de que pueden expropiar las tierras en cualquier parte del país, no solamente en la zona canalera, no solamente en la ruta y pueden hacer ahí cualquier cosa diciendo que es amparado en la concesión. Y esa es la gravedad del asunto para los campesinos. Sabemos que la movilización ha sido vital para evitar las confiscaciones, pero mientras la concesión siga vigente, el temor y el riesgo está vigente y por eso las movilizaciones van a seguir. Esta fue la número 87. Vamos a seguir con las otras. El movimiento campesino está más fuerte que nunca y estamos convencidos que triunfaremos. Bueno, vamos a estar bien pendientes. Todos los nicaragüenses, movimientos ambientalistas, movimientos sociales, políticos, los líderes campesinos, etc. Vamos a estar bien pendientes también de esa movilización y la insistencia de los campesinos en que no se concrete la construcción del canal. Muchas gracias, señora Margarita Vigil. Un placer. Muchas gracias por este espacio tan importante para que el resto de centroamericanos sepan lo que estamos viviendo en Nicaragua. Así es. Ana Margarita Vigil, muchas gracias por su atención. La despedimos. Ella es presidenta del movimiento renovador sandinista conversando con nosotros sobre estos actos en contra de la manifestación de campesinos que se oponen a la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Amigos, vamos con esta información a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias.